...hermososidad de este propio país, se complace en presentarles una divertida pieza teatral. El encuentro de hoy lleva por nombre... ¡La Fuerza de Estos Días! Esta es una pieza sencilla, que trata sobre personas sencillas. Que sencillamente un día, por un sencillo dolor de barriga, de medio de mi vida, que de sencillo no tiene nada. Por otro lado, o bueno, por ese mismo lado, como ustedes lo prefieran, estamos más y contentos de contar con un público tan decente. Antes de iniciar, cumplimos con el deber de informarles que todo lo que mostraremos en esta representación es inquietud. O sea, es inquietud. Cualquier paréntesis o constitución es real, es pura con lo que... Los abiertos venidos son responsables y exclusivos del momento en el que estábamos en el mundo. Y contarles una entrevista que no le gusta bañar. Además, que de un pedazo constante, de que los múltiples personales han sido cambiados para protegerse una fundación. Todo comenzó en la casa de Luis Tess Cortés, que tuvo su esposa, Betty, antes bien y colmado de su propiedad. Los hijas que estaban en la universidad eran el orgullo de su vida. Su vida, para eso, tampoco fueron mujeres. Hasta que un día... ¡Viejo, venga, me escribieron las niñas! Cuando me traigan el azúcar, les reservo diez libras. ¡Sí, sí! ¡Salúdame a la señora! ¿Y cómo les va? Posaron todas sus materias. ¡Ay, qué bueno! Y así, mis mayores conversando, marchaban sus hijos. Hasta que un día, a Luis Tess Cortés, se le ocurrió algo realmente estúpido. ¡Pregúrese usted! Este es un dolor hospital con un simple dolor de estómago. ¡Ay, chula! No sé, pero... ¡Cómo que me duele la barriga! ¡Ay! ¡Salud, no es como que se pase! ¡Voy a estar conmigo otros disparates en la calle! ¡Ay, no vengas a pelearme! ¡Que es un simple dolorcito! Bueno, pues déjame prepararte un poco de agua con sal y limón. ¡Ay, no, no, no! ¡Yo mejor voy al hospital! ¿Con tu dolor de estómago? Acuérdate que nunca ahora la prima Roberta y fue el departamento. Si aprovecho, la felicito y consigo que me hagas unos análisis. Hay que aprovechar la llevadura. Bueno, me parece como que demasiada molestia para un dolorcito. ¡No, qué va! ¡Ah! Estoy segura que ella estará feliz al vernos. Acuérdate que no nos vemos desde que íbamos a jugar taquito en casa de mamá cuca. Bueno, pues... ¡Ve, imagínate a todos de mi parte! ¡Dile que muchas gracias por ese botellín de agua para los regalos cuando nos casamos! ¡Ahí está bien! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo que pensaba que el asunto no tenía mayor importancia. No me digas... No me digas... ¿La misma tendremos tu tarta? ¡Qué descarada! Ay, señorita, disculpe. Shhh. Bueno, señorita, ¿dónde está el día? Es Andesio, se acababa de llegar. Señorita, su gente, lo que necesito preguntarle. Un momento, señor. Señor, usted es un protesto. Yo pensé si yo no lo acuerde, pero no hubiera otra generación, ya. No, 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 no. Yo solo quería preguntarle. Señor de la tierra, tiene que esperar su turno, como todos los demás. Los demás. ¿Para cuáles? Pues sí, querido. Como te iba a decir. No, yo no pienso ni contigo, hasta que se hiciera mala madre de todos los machos. Es que por el tiempo de un paladero. Que no, porque lo último del paso debe ser fluido en la calle. Bueno, por cierto, feliz. ¿Y la gracia de tu mamá? ¿Trabajó? No, no. 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 No, no.